Este, yo estoy en California y si tenemos casos, yo estoy en San Diego, una ciudad de 2 millones como Córdoba, como a 180 kilómetros de Los Ángeles, como devoto de Córdoba, así que para que se ubiquen de esas distancias. Y en California tenemos muchos casos, muchos muertos también, algunos en San Diego, ningún conocido por suerte, pero está pasando cerca, ¿no? Entonces estamos haciendo todas las medidas que recomiendan, ¿no? Este, cuarentena, estamos con máscaras cuando salimos, y apenas salimos, es una lástima porque mi nieto va a cumplir los años y no los podemos ir a ver, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es ir en auto con la guitarra y cantarle el cumpleaños feliz ahí de la pasarela y después dejarle el regalo ahí y rajar, ¿no? Así, pero qué triste, ¿no? La zona en que hay más problemas o la cosa más seria es cerca de Nueva York, en lo que nosotros decimos Nueva Inglaterra. Es la zona de Massachusetts, de Nueva Jersey, de Nueva York, y ahí tienen muchos muertos, muchos casos también. Leí esta mañana que, a ver, tenemos 600 mil casos en Estados Unidos, 600 mil, y a ver, y los muertos están en como 25 o algo así, 25 mil muertos, ¿no? O sea, que es bastante seria. La verdad que cuando aprendimos la palabra coronavirus, ¿no? Nadie le daba mucha atención, ¿no? Nadie pensaba que era tan, tan. O sea, si conoces a alguien que dice que él sabía que iba a llegar a este punto, te está mintiendo, ¿no? Este, porque realmente nadie esperaba eso, ¿no? Este, y lo que pasa es que hay mucho tránsito de aviones acá, vienen mucho de China, vienen mucho de Inglaterra, de Europa, mejor dicho, porque vienen de donde tienen los casos allá, Italia, Italia, Inglaterra, llegaron muchos antes de pararlos, ¿no? Y tenemos mucho tránsito en aviones, ahora no, casi está, está, no está parado completamente, pero está parada bastante, ¿no? Parar la economía de Estados Unidos por una cosa que no sabían si era cierto o no, ¿no? Este, yo entiendo eso, ¿no? O sea, sí, en retrospectivo, podría haber cerrado lo antes, ¿no? Pero nadie sabía que iba a llegar a este punto, así que, sí, lo critican mucho al presidente, este, este, y mucho es su culpa, pero mucho no, ¿no? Mucho, acá hay una división de partidos que jamás vi en mi vida, o sea, entre los dos partidos políticos, y realmente es parte del problema. Por suerte, por suerte, muchas empresas dejen que los empleados trabajen de la casa, por supuesto, si es como la fábrica Capic, eso no es posible, la gente tiene que trabajar, y hay muchas fábricas que han cerrado, por el momento, ¿no? Este, y, pero muchos de los trabajos se mantienen. Nosotros podemos ir al supermercado, cosas necesarias, pero se dicen hay que ir al mínimo, el resto del tiempo tiene que quedar en su casa, ¿no? Y yo salgo de mi casa cada día a caminar un poco, porque hay una cuadra en frente de la casa y no hay tránsito de autos ni de gente, ¿no? Este, pero el resto del tiempo, 23 horas, por lo menos, estoy adentro, ¿no? Hasta están diciendo acá, por ejemplo, nosotros tenemos el año de la escuela, como ustedes arranca en marzo y va hasta diciembre, más o menos, ¿no? Acá empieza en septiembre y va hasta junio. Y están diciendo que hasta junio no tienen que volver a la escuela. Los chicos estudian de la casa con computadora. Si no tienen computadora, la escuela lo provee o se encuentra la forma de tenerlo. Y las grandes sesiones se van a hacer lo mismo en septiembre cuando arranca de nuevo. Puede ser que todo el año que viene las escuelas van a funcionar así, con los alumnos en casa y el maestro hablando por computador, ¿no? Este va a cambiar la vida a todos para siempre y no nos damos cuenta de eso todavía, ¿no? O sea, no sé si vamos a poder tomar la mano de alguien, ¿no? Vas a saludar. La primera vez que encuentras con uno, realmente se toma la mano, ¿no? Eso ya me parece que no va a existir. Yo iba a estar hoy día en Devoto, ¿no? Sí. Tenía pasaje para ir y American canceló no solo el vuelo, sino la ruta. No van más para Argentina, me parece. Ojalá que vuelvan a hacerlo. Pero hay forma de llegar una vez que esto se limpia un poco, ¿no? Todo es muy triste que no se rindió, ¿no? Porque siempre es hermoso cuando voy para allá y perderlo por una cosa así, no, no, no es. Reconocemos que hemos tenido mucha suerte en poder revernos 52 veces, este, y casi sin problemas, ¿no? De viaje. Y eso nos tienen, nos tienen confundidos un poco, ¿no? Prefiero equivocar por el lado de estar demasiado cuidadoso que no, ¿no? O sea, tiene más sentido cuidarse que no. Quería compartir este que lo veo cada día. A ver si lo levanto acá. Ustedes pueden verlo así. Es una foto, es una foto de la ruta 9 sacada de, hay cerca, este, Jean Mer, que dice, Devoto 15 kilómetros, que es, representa para mí que en 10 minutos llego a Devoto, si veo ese cartel, ¿no? Y es la parte de ruta más linda que conozco en el mundo. Conozco muchas calles y muchas rutas en todos lados del mundo, pero para mí ese pedazo es lo mejor que hay. Y este, y un amigo mío me lo sacó la foto y lo puso firme ahí y lo tengo arriba en mi escritorio y cada vez que me pongo en la computadora puedo ver eso y soñar que en algún momento cerca, o pronto, mejor dicho, en algún momento pronto voy a ver ese cartel. Gracias por todo. Saludos a todos. Lamentablemente no estoy allá hoy como planeé, pero pronto voy a estar. Quedamos así. Mucho cariño a todos. Bye bye, chao, adiós. Gracias por ver el video